que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming hadics mexico el día de hoy vamos a continuar con guardian tales increíble jueguito seguimos con el modo historia vamos a desbloquear primero todo lo que nos aparece aquí y después pues le damos el avance a los detallitos adicionales del juego ah ya ok se ve curioso está fácil es tanqueando Y de ahí lanzas tu habilidad Esta ya me la sé A ver Guardas este, incendias todo lo demás Y se activa Ah si yo me la sé Ok, ponemos Facilito el tutorial Por cierto que la había yo subido bastante nivel A mi personaje Tal vez por eso no me dio rato Si no haces al inicio supongo que sí te va a costar Bastante trabajo Pero como vimos en el primer video Pues es un poquito más sencillo Así Ah todo fácil, eso era todo Ok A darle Y me abandono Chale Eh no creo que yo puedo solo Es una trampa Ok Ok Bueno Es ayudar al cachorro No 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 Ah Chale No me quiere el cachorro Manzana Y vamos a ver que nos dice Elfa enfadada Ok, ya me comienzo a seguir En Fade Break Ok, zapatos especiales Supongo que zapatos que me den velocidad El dominito sigue para acá Uh, otra monita La contracente ya Un momento, ya me dará Los zapatos que necesito Ok Ok, otra vez Vamos a hacerlo dos veces Para quitar los obstáculos Listo Y ahora si vamos a ganarle Vamos a ganarle Tenemos el zapatito de aquí Que nos da Velocidad adicional Así que vamos a ver si con esto ganamos Ah, no Ok, está muy bien Corra muy rápido Ok Seguiremos buscando esos zapatos Estas cosas son de curación Por lo visto Y aquí solamente te dan comida Manzanas Ahí está Ahí está Que también ya he visto Entonces Entonces es para curarte ¿Serán los zapatos? ¿No ve nada? Oh Ah, caray Espérate Ay, el perrito Cabeza de donde Era nivel 11 Yo tengo nivel 30 No le hagas tan bien Ok Ok, si sirvió Que le subiera yo Bastante nivel Al principio A mi personaje Uy, vean Ya me soltó los zapatos No, espera Era ir primero Por los zapatos Ay, el perrito Ay, el perrito Esas animaciones Están bien chidas Uy, trajo los zapatos Vichos zapatos Que fue ahí Tenés pegajoso Ay, ya Que tal el premio Ah, mira Ay, espera El perrito No me quiso seguir Chale Uh, ya tengo mascota Lobo guardián Ah, ya tengo un lobo Genial Ay, corre Igual que yo Ahora sí Te la persinas Mija Sobres, sobres Te la pelaste Te gané 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 Trotamundos Ok Vamos a agarrar ahora si la llave Y nos la llevamos, no se para donde Nos la tenemos que llevar pero nos la llevamos O por aca no había venido O Era para aca Era para aca Era para aca Era para aca Ah, que no hay que pisar este botón Capelucita roja Ah, ya vamos de regreso Vámonos Y vamos a donde no se podía pasar ¿Qué era esta cosa? Ahora sí, vámonos Oh, genial ¿Qué notas? Garra de entrenamiento Oh, para el perrito Oh, no malo Ok, eso es para el regreso Entonces ahorita no, joven Ok Que me le acerque dice Supongo que este era el ogro que decía que estaba molestando aquí en el bosque Está muerto Ok Están saliendo muchas pistas alternas Esto Es curioso Y ahí está la meta Ok Llama a la mencionada Ay, que hago Vamos a ayudarlos Creo que me mintieron Chale, pero uno es de buen corazón Y quiere ayudarlos Ok Ok, esa sí la completé Normal Disfruta de la aventura Déjanos una reseña Para ayudarnos a mejorar Claro que sí Aprovechando que Ya me boté 15 minutazos de juego La verdad Sí voy a dejar una muy 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 Buena reseña Este juego Puede que no tenga los gráficos Pues muy avanzados De hecho muchos critican Juegos de celular Por lo mismo Por los gráficos O por la calidad del juego Pero Sin duda alguna No me dejarán mentir Este juego Vale 100% La pena Hasta el momento No tiene anuncios No te obliga a pagar Las historias Son Son Opcionales O sea realmente La temática del juego Está 100% Garantizado Muy Muy buen juego Vale la pena Si quieren Seguir viendo las aventuras De Guardian Tales Recuerden Suscribirse a mi canal De juegos Regalarme un like Y dejarme comentarios Que más quieren Que les muestre De este juego Pasenla chido Diviértanse Nos estamos viendo Hasta la próxima Agradecimientos a los que nos dicen Agradecimientos a los que nos dicen